Dime que tú sabes Las cosas que han pasado Tú no sabes lo que sufro Yo no estoy aquí por gusto Yo sé que yo voy a hacer Todo lo necesario también Pa' salir siempre adelante Pa' salir siempre adelante You don't know how I feel Let me tell you what's real I remember who was there Fuck the ones I was not I don't really care, you don't really know All these pussy niggas hating for show Lights, camera, action, these niggas is shows But I'm down and they die for my bros But I'm down and they die for my bros My niggas will kill for me Rob and steal for me Niggas for what could do anything So I'm a picture to make it rain Enrollo un tabaco to kill the pain We not the same Y yo sigo off the chain Todas mis barras suram hussein Bomba, bomba Metiendo estos palos en la norma Cojo y reviro una monja Y la hago una chonga No ando con chuma A mi no me tumban Ando de rumba Aquí si se fuma Se piensa león y no son ni pumas Yo quisiera verlos Caminar en mis zapatos No hace falta lentes Pa' saber que estos son sapos Dime que tú sabes Las cosas que han pasado Tú no sabes lo que sufro Yo no estoy aquí por gusto Yo sé que yo voy a hacer Todo lo necesario también Pa' salir siempre adelante Pa' salir siempre adelante Soy como Kobe Solo tengo un equipo Y aquí me retiro Nunca cambié Son pocos amigos Que lucharon conmigo Y se jodieron conmigo De nada movido Y de menos Lo que quieren Quieren guerra a guerra conmigo You want some Come get some Got something for you That go blum blum Bet your whole team run run And change on you For a breadcrumb None of these niggas A1 They want me locked up Like Acon Fuck the radio On repeat With the same songs In the same songs Cuanta gente Me quieren ver fallar Pero de verdad son fan Y yo sigo Superman Con mis ojos Jackie Chan I'm the man Prendo y enciendo Así como pienso Cada pata yo la siento Y me matan los malos por dentro Matando los beats sin tormento Aquí si es talento Hecho y derecho Real desde adentro No me pagan los billes Eso yo no me ofendo Y si no me conocen Ya me están conociendo Dime que tú sabes Las cosas que han pasado Tú no sabes lo que sufro Yo no estoy aquí por gusto Yo sé Que yo Voy a hacer Todo lo necesario También Pa' salir siempre adelante Pa' salir siempre adelante ¡Gracias! Gracias.